Tenemos un segmento que se llama Argentinos por el Mundo Toldense. Sí, sí. Por el mundo. Toldense por el Mundo, sí. Exacto. Bueno, y tenemos comunicación hoy con Fernando Vijande, arquero, toldense. Y lo paso a Saúl, que es el que más conoce de este tema, y con respecto también a Fernando, ¿verdad? Sí, vos sabés que segmentos por toldenses en el mundo, esto también trae aparejado que hoy tengamos un doble sentido a esta nota, porque es toldense por el mundo, pero también noticia, información muy fresquita, porque Fernando hace muy poco tiempo, se incorporó hace días nada más, yo charlando con él en privado, dice, che, te estaban esperando, porque te bajaste del avión, no alcanzaste a hacer un entrenamiento y ya lo tiraron a la cancha. Así que, Fer, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ahí? Disculpen, porque por ahí se escucha un poco entrecortado acá, pero es porque, viste, el Wi-Fi no es tan bueno, pero bueno, acá vamos a hacer lo posible para escucharlo de la mejor manera. Acá todo tranquilo, por suerte. Bueno, Fernando, felicitarte, porque lo que decíamos, te bajaste del avión y te tiraron a la cancha. Sí, como decías, era algo que Poli no pensaba, que Poli iba a tener unos días de adaptación, pero no fue así y, bueno, más confianza que esa que me dio el cuerpo técnico, viste, no se puede pedir. ¿Cómo se dio tu llegada allí? Porque nos sorprendió un poquito a todos. Sabíamos de tu último paso que la rompiste toda ahí en Argentino de Quilmes, pero ¿cómo fue tu llegada a la primera división del fútbol de Venezuela, Fer? Sí, Saúl, por ahí, viste, después de Argentino de Quilmes, me tomé, viste, un tiempo, viste, para que me aparezca una posibilidad del exterior, ya estaba, viste, quería probar otras cosas, así que nada, fui un poco paciente en ese sentido, no me apuré, descarté alguna, corriendo riesgo que me podía quedar sin nada, pero bueno, la paciencia creo que en un futuro puede traer su fruto y me salió esta posibilidad, así que nada, llegué acá a través de un representante que conocí hace un tiempo, de Buenos Aires, que me hizo intermediario acá con el técnico, con el gerente deportivo del club, hace varios días, esto no fue hace poquito, en lo que sí, viste, el club estaba con algunas inhibiciones por la parte de la FIFA, así que nada, se pudo solucionar todo, pero, viste, esa fue mi llegada acá y se pudo dar recién toda la semana pasada, Saúl. Bien, bien, ahí quedate quietito, que está saliendo bien, que no se nos corta, te paso con Fran, otro de los compañeros de mesa. Sí. Hola Fer, buen día, mi nombre es Fran, primero que nada, felicitaciones por este gran salto ¿Qué tal, Fran? ¿Qué tal, qué tal, Fran? en tu carrera, y nada, te quería preguntar, ¿cómo viviste tu debut y cómo están preparándose para enfrentar a uno de los grandes de Venezuela, como es el Zamora? Dale, ¿qué tal primero, Fran? Buen día. Buen día. No, no, de la mejor manera, te digo, no tuve ni tiempo para ponerme a pensar algo, me mandaron tan rápido la cancha, viste, que no tuve ni tiempo ni de prepararme, así que nada, la tomé de la mejor manera, porque son posibilidades, viste, que me llegan a los 29 años, quizá otro llega un poco más joven, y bueno, ahora me encuentro más preparado, sin tanto nerviosismo, quizá, y más disfrutarlo de la cosa, viste, y después, viste, obviamente, queriendo que salieran las cosas de la mejor manera, porque uno siempre busca crecer acá, pero bueno, lo tomé con tranquilidad, y sabiendo que estaba tranquilo con lo que iba a hacer. En cuanto a lo del Zamora, sí, se vino un partido lindo, un club muy grande, así que vamos a tomarlo en la misma seriedad y responsabilidad de tratar y disfrutarlo, y que salgan las cosas bien. Obvio, obvio, así va a ser. Fernando Javier Catrigura, te saluda, buen día, felicitaciones, y bueno, nada, yo preguntarte cómo son los entrenamientos, la exigencia es mucho más de la que venías habitualmente haciendo, y bueno, y cómo estás ubicado, y cómo has llegado allí en plena adaptación, si tenés algún familiar, si estás con alguien allegado, o simplemente todavía estás armando toda la parte esa donde tenés que adaptarte, y después recién, a lo mejor por ahí algún amigo, o algún familiar, alguien que también esté al lado tuyo, si es que se puede, ¿no? Sí, qué tal, buen día. Primero, en cuanto a los entrenamientos, son muy intensos, se arranca a entrenar bastante temprano, acá a las 7 de la mañana de acá, por el calor, el clima, viste, muy pesado, pero igualmente, viste, ahora me estoy acostumbrando un poco, pero hasta hace unos días me costó, viste, mucho, terminando el entrenamiento con aire, y te verá, comparado, viste, con lo que venía acostumbrado, un poco más de tiempo, y otra, no sé si otra intensidad, pero sí, el clima te hace pensar que puede ser así, así que, bastante explicado en el sentido, pero bueno, hay que adaptarse. Y después, ahora, estoy acá, me vine solo, estoy en un hotel hasta que me dé un departamento, pero bueno, la idea es que pueda venir mi novia dentro de un tiempo, cuando ya se acomode con su trabajo, porque tiene también el mismo derecho que yo a tener su trabajo allá, así que, cuando se pueda acomodar, viste, y tener un tiempo va a venir, pero bueno, por el momento, tengo que adaptarme estos días, y cuando vengas, te doy las mejores condiciones posibles para que esté bien también acá. Fer, un poco metiéndonos también en la parte, como decía, social, sabemos que hay mucha familia, amigos que te están escuchando, que chat, si bien se han enterado todos, porque esto es un, corre como un boomerang, rapidísimo la noticia. Cuando hablamos de Venezuela, generalmente imaginamos tiempo atrás, ¿no?, cuánto venezolano se venía por la crisis que está viviendo el país argentino. Bueno, vos tomaste ese compromiso, ese desafío de irte para allá en un país que en algún momento parecía tan golpeado, tan vapuleado. ¿Con qué realidad te encontraste socialmente ahí en Venezuela? Sí, es como decir, por ahí quizá está bastante golpeado el país, como que quiere salir adelante, pero todavía le está costando. Ahí, viste, emigraron mucha gente hacia otro lado, y bueno, hay que salir adelante. Acá Saúl, yo vine a apostar en cuanto al fútbol, porque el fútbol por ahí es una realidad un poco, viste, distinta a la que vive el día a día. Sí, es como que está en una burbuja, porque los fútbol son de bueno, viste, extranjeras que vienen, y es como que, viste, está medio desligado lo que es el día a día, la realidad, viste, que vive el país. Pero bueno, hay que... Porque se ve bastante escasez de las cosas acá. Bien, bueno, la realidad es que asumiste el compromiso, sacaste pecho, valentía, y vas a quedar en la historia, porque sos uno de los pocos, lo otro día hablamos, un puñadito de toldenses que han tenido el privilegio de jugar en primera división, no solamente en nuestro país, sino en el extranjero, y bueno, vos vas a entrar en la historia grande, pero también nos alegró muchísimo que entraste prácticamente en el Salón de la Fama de Argentino de Quilmes, como que te idolatraron, quedaron ahí, dejaste una huella imborrable, y eso también marca un poco también el presente de un jugador para después proyectarlo a futuro, y bueno, no lo dudaste, dijiste, es mi destino, quiero progresar, que me sirva como me diría, que me sirva lo que sea, y bueno, y estás jugando y siendo parte de un campeonato de primera división. Sí, como decís, Saúl, por ahí en Argentino de Quilmes estuve poco tiempo, un año que es poco, viste, y viste, al hacer las cosas bien, por ahí no hace falta estar mucho tiempo en un lado, por ahí te quedan marcadas cosas, viste, así que nada, viste, es preferible a veces estar poco tiempo y hacer las cosas bien y quedar marcadas por eso, que quizás pasar intrascendente al estar mucho tiempo, pero bueno, mi idea siempre es seguir mejorando año tras año, me trajo a agarrar continuidad en el puesto, viste, de un joven, también en la realidad el pase es así, y bueno, la idea es seguir empezando, Saúl, a apostar acá, y cada vez creciendo más, hasta que pueda dar lo más, hay que buscarlo y hay que intentarlo. Así es, así es Fer, bueno, una última cortita, si bien hace poquito llegaste, recién jugaste tu primer partido, estás conociendo un poco también cómo es la liga venezolana, mi pregunta era, ¿qué objetivos tiene el club? Porque sabiendo que el primero y el segundo pasan a la libertadora y del tercero al sexto van a la sudamericana, ¿qué objetivos tienen a fin de temporada? La realidad del club cuando Rocín arrancó el torneo, primero era la de entrar, porque viste, era el cambio de dueño, hubo muchos equipos que por ahí se quedaron en el camino y los desafectaron del torneo, la realidad, en primer momento era entrar, después el club se puso como objetivo, viste, mantener la categoría, y ahora viste que vimos que se armó el planteo, que ya está todo encaminado, y queremos entrar en alguna copa, pero bueno, es paso a paso también, es paso a paso, hay que ir viendo la realidad del torneo, lo que van marcando los partidos, pero bueno, partido a partido, ahora se ganó, ahora vamos el sábado, vamos a intentar sacar un buen resultado y tiramos así, y después quién te dice que cuando termine el torneo entras a una copa y bienvenido sea. Seguramente que se da. Fuerte, agradecemos un montonazo, vamos a seguir en permanente contacto contigo, el equipo vemos, bueno, el empujón, el envío anímico que da la llegada, creo que no sé, vos y algún otro refuerzo más, que se han reforzado, pero nos llamó la atención que se está jugando la quinta fecha, pero arrancar por un triunfo, vos con el arco en cero, también ayuda, y me imagino lo bien que te han recibido allí, no solamente los dirigentes, los compañeros, sino también esa, no sé cómo le dicen allá, no sé si los simpatizantes, los allegados o los hinchas de ahí del equipo. Che, Saúl, como arrancá, arrancá como arranqué, fue bastante bueno, la gente acá en el sentido, bastante futbolera, se acerca mucho, se acerca mucho al jugador, y hay que seguir haciendo las cosas así, Saúl. Así que nada, hay que intentar ahora seguir así, por este camino el sábado, después el fin de semana que viene, y así, y esto día a día, el fútbol no sabe que te puede esperar acá mañana, y hay que disfrutar, el partido que te pongan hay que disfrutar, porque la verdad, no sabes cuándo volver a jugar, así que nada, disfrutar, disfrutar, capaz que quien te dice que te toca la vida mágica, y terminás después en cualquier lado, Saúl, nunca se sabe, hay que disfrutar, Saúl. Seguramente, Fer, ha sido un placer, sabemos que estamos muy cansados, recién volví a entrenamiento, lo único que te digo es que me encanta esa camiseta, si por ahí te acordás, está muy linda la azulcita. Está linda, sí, está linda, está linda. Así que bueno, Fer, agradecido, todo el éxito del mundo. Vamos a ver si cuando volvemos, llegamos a una ahí para sortear. Qué grande, ahí está, qué grande, bueno, la quiero ganar yo. Fer, todo el éxito del mundo, te lo merecé, sabemos del afecto, el cariño, el aprecio, y gracias siempre por estar en contacto permanente, y estar, mantenerlos informados, y no va a faltar oportunidad, de todas maneras, vamos a estar siguiendo día a día, momento a momento, el resultado y cómo te está yendo. Dale. Fernando. Dale, Saúl, le agradezco que me sigan, a mí, es un placer. Fernando, aprovechá, si querés, mandarle un saludo a la gente que te está escuchando aquí en Los Toldos. Sí, le mando un saludo a todos los que escuchan ahí, los que siguen al deporte, es muy gratificante para uno que lo puedan seguir, porque a mí también cuando estoy del otro lado, mismo acá me gusta interiorizarme las cosas que pasan allá, y la verdad que la gente en ese sentido es muy calia, obviamente a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi novia, a mi hermano, a todos los amigos, muy gratificante. Seguro. Fernando, la notita va a quedar colgada. Un saludo a todos, y es muy bueno que me llamo. No escuché a Saúl, perdón. No, 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 simplemente después la notita va a quedar colgada, este. porque se entrecorta. Sí, se está entrecortando un poco, viste, por eso. Se está entrecortando mucho. Fuerte, agradecemos un abrazo enorme, un saludo bien toldense para vos. Dale, dale, un saludo a todos, ahí, dale, y vamos. Estaban con todos. Bueno, gracias, muchas gracias. Estábamos charlando en este segmento de Tordenses por el Mundo. El placer de charlar con él aquí en Terrible Mañana, de Fernando Vijande, Mirelo de Gollana es su equipo, y está en Venezuela. ¡Gracias!